Yo es que creo en lo de que cada uno tiene su vida escrita y te la vas encontrando, y tú la vas leyendo, y te cruzas con personas porque tenías que cruzar y es el momento de encontrarse, unirse y ya está. Desde mi punto de vista y desde mi vivencia, sí que juega un papel el destino, porque depende de las situaciones que vivas, puede unirte mucho más. Y sí, es algo que a nosotros nos ha pasado, por ejemplo. Y es algo que te hace fuerte, pero sí, a la vez te une. Es el destino que te ha tocado, pienso yo, y no sé si estará escrito, ¿no? Eso ya de forma se lo va... Entonces es algo muy importante. ¡Suscríbete al canal!